qué tal cómo están hoy te contamos sobre el protocolo de vuelta a la universidad si te gustan los celulares y la tecnología visita mi otro canal tecno reviewer suscríbete y sumate a la comunidad suscríbete a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades del Panam Q 1 los 10.000Tony distanciamiento mínimo será de 2 metros Mientras que en las aulas se reducirá hasta un metro y medio El tapabocas será obligatorio en todo momento, tanto para profesores como para alumnos Cada establecimiento debe contar con insumos básicos de higiene como agua potable, jabón, alcohol en gel y cestos de basura El compromiso del cuidado de la salud es nuestra prioridad Creemos que la construcción del regreso a la presencialidad demanda de profundos consensos de toda la comunidad educativa La decisión del regreso físico a las aulas será tomada por cada rector y rectora Una vez que la situación epidemiológica de cada región así lo permita Y se garanticen las condiciones sanitarias establecidas en los protocolos Expresó el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video Activa la campana y suscribite para ayudarnos a crecer Saludos, nos vemos en el próximo video